Hola amiguitos, bienvenidos al rinconcito de la beba. El saludo de hoy va para Michelle Pérez, que nos ve desde la ciudad de Lima, Perú. ¡Saludos! El libro que leeremos hoy se titula En serio, Juan y sus frijoles son unos horrores. Y sin más, ¡comencemos! ¡Gracias! Eres grande y fuerte, tienes un montón de tesoros. Y nadie, absolutamente nadie, te puede decir que te portes bien. Ser un gigante no es tan fácil. Es difícil encontrar zapatos de mi número. Me duelen las rodillas por el peso de mi enorme cuerpo. Y siempre tengo hambre. Siempre. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Los humanos. Los humanos son parte de un desayuno equilibrado para un gigante. Pero si no te los comes, son unos pesados. A veces se ríen a mis espaldas. Me llaman apestoso, gordinflón. Llaman al timbre y salen corriendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Hay un niño que se llama Juan, que es el más pesado. Vino un día, atravesando las nubes, mientras yo buscaba algo para desayunar. Engañó a mi esposa para que le diera algo de comer. Y después se escondió en mi casa. ¡Qué descaro! ¿Acaso se escondería en la casa de un humano? ¡Eso es un crimen! Bueno, a mí no me engañó. Podía olerlo. Olía delicioso. A lo mejor huele a la cazuela de niños que cenamos ayer. ¡Johi, je, ju! Dije que en idioma gigante significa algo como vuelve a tu casa, te prometo que no te comeré. Pero él se quedó en su escondite en mi bribón. Después de desayunar, tomé una siesta, como siempre. Comer me da sueño. Y mientras dormía, Juan me robó un saco de oro. Humanos, nutritivos y astutos. Unos días más tarde, Juan regresó y de nuevo engañó a mi esposa para que le dejara entrar. Cuando volví a casa después de desayunar algo ligero, lo podía oler. Sabía quién era. A lo mejor hueles al guiso de muchacho que cenamos ayer. ¡Johi, je, ju! Grité. Que también puede significar, devuélveme mi oro y estaremos en paz. Y aseguro que no te comeré. Pero no salió de su escondite. Como la otra vez, almocé e intenté olvidarme de Juan. Me senté con mi ganso, el que pone los huevos de oro. Y pronto me quedé dormido. Por supuesto, el maldito de Juan no me dejó descansar. ¿Sabes qué hizo? Me robó el ganso el muy bribón. Malvado y horrible ladrón. La última vez que vino Juan, dije, ¡Johi, je, ju! ¿Qué puede significar incluso? Esta vez tengo mucha hambre. Mi esposa y yo lo buscamos. Pero no lo encontramos. Y seguí buscando. Pero enseguida me entró hambre. Gran sorpresa. Después de desayunar, me dediqué a oír música. Mi arpa dorada tocaba para mí. Y el sonido era más dulce que un pastel de niño. Cerré un rato los ojos y conseguí olvidarme de Juan. Lo siguiente que oí fue mi arpa llamándome. ¡Jefe, jefe! Juan se la estaba llevando. Salí corriendo detrás de ellos y estaba a punto de alcanzarlos cuando desaparecieron entre las nubes. Y de pronto, vi una planta enorme de frijoles. Juan bajaba por el tallo. Como soy un tipo listo, en cuanto la vi, supe que era peligrosa. No quería bajar por ahí, para nada. Pero entonces, mi arpa me volvió a llamar. Así que bajé cada vez más. El tallo se movía, pero seguí bajando. El tallo tembló una vez, después otra, y se partió. Juan lo había cortado con un hacha. Me caí y me rompí la coronilla. Esa es una manera anticuada de decir que me di un buen golpe en la cabeza. Eso duele, aunque seas un gigante grande y fuerte. Mi esposa dice que debo olvidarme de Juan, pero a veces me asomo por un agujero entre las nubes. Juan y su mamá se hicieron ricos vendiendo los huevos de oro. Les fue muy bien. Y Juan se casó. Mi arpa dorada tocó en su boda. Fue una celebración muy bonita. Te diré una cosa. Que un día, cuando esté mejor de la coronilla, pienso bajar ahí y recuperar mis cosas. Y a lo mejor, de paso como algo. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Primero que nada, quiero dar las gracias a uno de nuestros lectores por haberme recomendado este libro. A mí me pareció lindísimo. Me divertí. ¿Y a ustedes, qué les pareció? En esta versión del clásico cuento de Jack y los frijoles mágicos, el gigante termina siendo una víctima del astuto Juan. El gigante lo que quiere es que lo dejen tranquilo. Le molestan los humanos, ya que les robaban su oro y su comida. Amiguito, si tienes algún cuento de tu preferencia y me lo quieras recomendar, recuerda que ahora puedes escribirme en los comentarios. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte, regálame tu like. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!